Bienvenidos chicos al vídeo que más ganas teníais todos y yo también de traer esta semana Como ya sabéis el otro día nos sacamos lo que viene siendo toda la tula así La pusimos en la mesa y nos sacamos el 30-0 Si no habéis visto el resumen del 30-0 pues os lo dejaré por aquí arriba para que le echéis un vistazo porque es épico no Lo siguiente Así que tenemos recompensas de top 151 Y fijaos hasta donde llega mi desgracia El top 150, o sea del 150 tal, tienes 3 sobres de 100k Y tienes 5 player pick Bueno pues el top 151 a partir del 151 al 200 tienes 2 sobres de 100k y 4 player pick Que del 151 Es que ni cuando me la saco macho tengo suerte Es que encima por un punto tío soy un desgraciado El caso como veis tengo esta cara de sobado increíble porque me ha despertado hace nada y digo Vamos a por las rewards Ayer subí un vídeo de trucos para defender mejor y tal que muchos me los preguntáis Subí el vídeo y un rato después se cayó YouTube así que Hay mucha gente que no lo ha visto Si no lo habéis visto lo tenéis también por aquí arriba o lo tenéis en el canal Os pasáis por el canal Y le echáis un ojo No me voy a arrollar más chavales tengo ansia Viva de saber lo que me sale Yo creo que ya va tocando algo decente Tenemos por ahí un Messi, tenemos un Bruno Dame cosas Y como siempre esta noche estaremos en directo en Twitch Haciéndonos o acabándonos el equipo Según lo que me salga pues a ver que podemos hacer Así que tenéis Twitch Tanto Twitch como mis redes sociales en la descripción Seguidme por ahí Y vamos con el vídeo Vale estamos ya por aquí como veis Recompensas de Division Rivals Y aquí la duda de todas las semanas Transferibles o intransferibles Voy a coger intransferibles porque con las mejoras estas de la Champions Me he quedado seco Y necesito jugadores Creo que voy a coger intransferibles Si me sale algo intransferible que no quiero Y me lo tengo que zampar Pues me lo zampo chicos Pero esta semana toca intransferibles Ahí está Division Rivals Rango 1 Vamos a ver si esta semana también podemos hacer Rango 1 Así que dos megasobres Dos sobres Ultimate Muy ricos Y vamos ahora a recoger las de FUT Champions Que evidentemente Son las más jugosas ¿No? Aquí veis Recompensas de FUT Champions Dame, dame aquí Dame mi cosita Dame mi cosita Top 151 como veis Soy un de gracia Os lo he dicho antes El top 150 tiene un sobre más de 100k Y un player pick más Top 151 Pues ya está Pues nada Pues soy un de gracia Chavales ¿Qué hacemos? Soy un de gracia Ya está, no pasa nada No pasa nada Soy un de gracia Pero bueno En cualquier caso Un sobre Tino The Week Ultimate 11 ifs 11 ifs Dos sobres de 100k Cuatro player picks Y 125.1 Chicos Las mejores recompensas hasta ahora De canal Se viene Vale, ya tenemos por aquí los player picks Cuatro Siempre tenemos tres Ahora tenemos cuatro Por favor Quiero a Messi Quiero a Messi Ea Quiero a Messi Venga, vamos a por el primero Primer player pick Vamos Vamos tío, venga Ya, o sea, ya más Tío, siempre Siempre los porteros Tío, yo no sé Por qué tienen tanta facilidad De salir siempre los porteros Tío, es increíble Es increíble Venga, va Segundo player pick Vamos a ver si hay suerte Esta semana, hombre Fabiansky otra vez, tío Con así Los fantasmas del pasado Los fantasmas del pasado, chicos Los fantasmas del pasado, macho Tío, venga Ojo que se queda pillado Mi manada era Messi Y se ha quedado Es increíble Lo de los porteros Es increíble Lo de mi cuenta Es de locos Es que ni un Bruno Ni un Llorente Ni un nada Es increíble Nada, tío Último player pick Ala, ala Qué locura de cuenta Qué locura de cuenta Pues trabre Pues ya está Estos son mis cuatro player pick Chicos De top 151 ¿Qué os parecen? Qué vergüenza, tío Qué vergüenza, tío En fin Vamos con los sobres Que también aquí hay chicha Y bueno Ya que en los rojos No ha salido absolutamente nada Vamos a ver si en estos Pedazos de sobres Ya más Más no puedo tener O sea, ya más No puedo forzar la máquina Para sacar cosas Vamos a ver si aquí me sale Me sale algo Vamos con estos Mega sobres Intraferibles Venga, va EA Sports Me debéis algo, tío Me debéis algo Yo confío No camina Panel Bueno No está mal Para hacer un mega sobre Panel Venga, lateral izquierdo Francés Sí Seguramente que sí Eh, Higuaín Tengo 257 Higuaínes, tío Y encima es intraferible Es intraferible este Pipa Higuaín Pues nada Primer sobre que no Que no Que no nos sale No nos sale No nos sale bien, no Segundo mega sobre Que no camina Y no panela Eh, pues nada Eh, me digo Sens Bueno, pues nada Muchas gracias por este Pedazo de mega sobre Estos dos pedazos de mega sobre La verdad que ha merecido Mucho la pena Coger estos mega sobre Intraferible Vale, vamos con los sobres De 100k Venga, va Estos sobres Nunca, no sé por qué Nunca me caminan Y si me caminan Es un Luis Suárez O algo de eso Primer sobre de 100k Sobre jumbo De jugadores únicos 24 jugadores únicos Venga, vamos Camina Vamos Vamos Con el mando nuevo Del 30-0 Alemán Portero No me lo puedo creer Tío, ya tengo a Ter Stegen A ver, bueno Yo qué sé, pero Bueno, caminante media 90 Caminante media 90 Tengo a Ter Stegen Intraferible Los que visteis el resumen Ya habéis visto Que lo he usado en este En este FUT Champions Así que, bueno Por lo menos Es una media Alta que se puede vender Bueno, venga, va Va, va, va Se calienta la máquina Se calienta la máquina Porque detrás viene Mi Dios Bueno, no está mal No está mal Ter Stegen Los Uárez Intraferibles Godín Otra vez Higuaín Renato Augusto López Bueno Segundo sobre de 100k Y si el otro ya me ha caminado Este me da mala espina Pero bueno Vamos a seguir confiando En EA Sports Stenken Venga, va Dos caminantes seguidos Sería muy bonito, tío Sería muy bonito Es muy bonito Ojo No es nunca una carta especial Verga Portero Pero me sale Me van a salir solo porteros, tío Pero me van a salir solo porteros Ya tengo a Kurtuda en el equipo también De hecho, tengo a Kurtuda Transferible también en el equipo Así que Pues bienvenido, tío Tío Hola ¿Qué tal? Dos caminantes y dos porteros, tío Madre mía, tío Dame chicha Dame chicha, hombre Ojo Uuuu Benyeder Pero Benyeder no se vende mucho, ¿no? Bueno Bueno, 35.000 monedas Benyeder Está por ahí Nabri también Así que Bueno Bueno Un titi que a nadie le importa tampoco Bueno, buen sobre Buen sobre Se podría decir que Que buen sobre No nos vamos a quejar de ese sobre Todavía nos quedan unos Unos cuantos Así que vamos Seguimos Tenemos Los dos sobres de 125 Llevamos Dos caminantes seguidos Es verdad que dos porteros Pero bueno Mejor dos porteros caminantes Que nada Por lo menos Por favor Son intransferibles Pero puede que me salga algo Como por ejemplo Que camina Tres caminantes seguidos Nunca Jamás Ha pasado esto en mi cuenta No me lo puedo creer, tío 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 Pensaba que era Mané Ya me han troleado dos veces con esta mierda, tío Ya me han troleado dos veces con esta mierda, tío No me jodas Dame a Mané, hombre Dame a Mané Dame a Mané No Ah, bueno Bueno, Kulibaly Kulibaly Jamie Barty Van de Beek Zaha Es buen sobre, pero Siempre que cojo intransferibles Son buenos sobres Y cuando cojo intransferibles Es una mierda del sobre, tío Bueno, venga Va, va, va Siguiente sobre, siguiente sobre Si ya me salen cuatro caminantes seguidos Ya sería histórico Ya sería, vamos Historia viva del canal Podría ser un caminante Que nos interese un poco Pero Vamos a ver Vamos a darle a la X No sé Yo estoy confiante, la verdad Porque viendo el historial de Ahí está Camino cuatro caminantes seguidos Nunca jamás me ha pasado esto Pero Italiano, tío Italiano, tío Italiano, tío Ahora mucha gente Estará diciendo en su casa No te quejes, tío Te quejas mucho Son caminantes Ya, pero ¿Sabes? Te quedas ahí como que ¿Dónde estás? Sí, que caminas Sí, es muy bonito Que estén ahí andando Pero No hay chicha Berratti también Intransferible Que además lo tengo repetido No sé, chicos No hay Me entendéis, ¿no? Me entendéis Me entendéis Bueno, nos queda el sobre de 11 ifs Chicos Sobre ultimate Sobre de 11 ifs Tenemos a Messi Tenemos a Bruno Tenemos a Marco Llorente Tenemos cositas Por favor EA Sports Dame uno Vamos A por ello ¿Te imaginas Que no camina este sobre? Sería histórico Sería histórico Pero Camina el sobre Vamos a ver la bandera No es Argentina Es belga Portero En serio, tío De verdad De verdad Me lo estás diciendo ¿De verdad me lo estás diciendo, tío? El Watkin ese vale algo, pero Pues hasta aquí las recompensas, chicos La verdad que Sí que verdad que hemos tenido esos caminantes Los rojos han sido nefastos Para mí, para ser un top 151 Un 30-0 Para mí son lamentables las recompensas O sea, no No 4 player picks Y un rojo decente En el sobre de 11 ifs Un tío que sí Que se vende por 90k Pero Ninguno de los tochos tampoco Los caminantes Sí, en verdad han caminado los sobres Pero Tampoco Yo qué sé Sin más, tío Sin más Pero bueno, chicos Es lo que hay Ya sabemos cómo es mi cuenta Ya sé que es una de las peores cuentas Que hay en la historia de la humanidad No sé por qué No sé si me tienen la cuenta vetada No sé qué me pasa en la cuenta Pero Pero bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Si no estáis suscritos Si estáis viendo mis vídeos Y no le habéis dado la campana Y no estáis suscritos Si no le habéis dado like Fatal Así que haced todo eso que os he dicho Que son dos segundos Y nos vemos en próximos vídeos Os quiero Guapetones